El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez Ramos, anunció que impulsar el sector forestal permitirá incrementar la economía del país, generando más puestos de trabajo. De esa manera queremos dinamizar un sector que puede ser un aportante en los próximos 10 años de por lo menos 1,5% del PBI adicionales. El titular de Agricultura participó del taller Productos Financieros para el Sector Forestal. Durante su presentación destacó el potencial del sector forestal en la conquista de nuevos mercados. Además señaló la necesidad de la formalización del sector forestal para impulsar la presencia de inversionistas en el campo. En ese sentido consideramos que es una muy buena decisión del gobierno de poder impulsar este sector como un motor adicional de la economía del país. El ministro de Agricultura y Riego destacó que uno de los mayores logros ejecutados en este gobierno fue la promulgación de los reglamentos de la ley forestal y de fauna silvestre.